Un nuevo año comienza y nuestras famosas saben cómo empezarlo por todo lo alto. Con apenas un pie en 2023, ya han sido tres los embarazos anunciados por las celebrities españolas, que tal y como han publicado, empiezan el año lleno de amor y felicidad, esperando la llegada de un nuevo miembro para la familia. Inma Cuesta, Isabel Junot y Cristina Pedroche presumen de embarazo en sus redes sociales en estos primeros días del año, dejando claro que el suyo se será un año más que satisfactorio en lo que a nivel personal se refiere. Con unos compañeros de vida que confiesan excepcionales, Inma, Cristina e Isabel están embarcadas en el que es el proyecto más importante hasta la fecha. Y es que, qué mejor forma de comenzar el 2023 que dando la bienvenida a un nuevo integrante familiar. En Cotillo.es te contamos todo acerca de los embarazos que nuestra actriz, chef y presentadora de las campanadas favoritas han querido compartir con todos nosotros a escasas horas de haber comenzado el año. ¡Gracias! ¡Gracias!